... He venido a veros para hacer una investigación. ¿Una investigación? Una investigación policial que directiva. Me he quedado con esta pequeña cabaña de Cernet. Era más práctico. Los dormitorios están en Francia y la huerta en Suiza. Necesito información. Aquí, si la caballería ligera del rey viene para arrestarme, salto de mi cama y ¡hop! Con tres zancadas entre las lechugas. Estoy en Suiza. Veréis, lo que me duele es que siempre me habéis tenido por un perfecto imbécil. La política, mi querido amigo, nunca es algo más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulo de oprimir a gente sin memoria. El círculo se cierra. Nuestro autor utiliza seis páginas de ocho en acusarme de irreligión. Os veo mal en ese papel. Os creía bastante incapaz para el humor. Una cualidad británica, pero muy poco ginebrina. Tenemos que encontrar al falsario que ha recurrido a la máscara de Bernes para atacarme y desacreditarlo. ¿Ese es el verdadero motivo de vuestra visita? La hospitalidad, yo, a vos y en mi propia patria. Vaya, esto sí que no me lo esperaba.